amigos bienvenidos a un vídeo más hoy venimos mi esposo y yo venimos a trabajar venimos al pescado y les muestro a ver qué sacamos bienvenidos al vídeo bueno amigos aquí ya venimos atravesando miren vamos a atravesar hay mucha corriente y vamos a ver qué sale lo bueno que no está muy hondo llega al pecho al pecho nos llega el agua ya va mi esposo allá ya me ganó bueno amigos está muy fría el agua y sacó unos roncachotes están enormes están grandísimas buen caldazo mira no más y yo voy a recogerlo acá viene otro está muy fría el agua amigos ay canijo no más que chulado animal como dos kilos cada pescado está pegado en uno aquí otro otro ay dios viene doble el chinchorro qué hueso vean nomás los animalotes esta es una mojarrota una mojarrona vean nomás qué chula animal mira ay 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 aquí se le pegó con este bueno amigos vamos a seguir subiendo la redia latina caminamos como bueno no caminamos nadamos como tres kilómetros para entrarle a este estero no se me quita el frío pero ahorita haciendo ejercicio se me va a quitar a ver con que se pegó con otro palo acá Bueno Pues agarramos unos pocos pero Varios kilitos Ahí está Ya los subí Están pero pesados Estoy enterrada Bueno amigos pues ya estamos aquí en casa Ya tenemos nuestros pescados Ya vieron como los sacamos Como fuimos por ellos Y tengo a mis hijas aquí Que les voy a consentir Les voy a preparar el pescado como ellas lo quieren ¿Lo quieren? Acércate amor Y Vladimir también llegó aquí Es un nietecito medio celoso el amigo Ya se dieron cuenta Bueno del pescado ya lo tengo limpio Ya lo abrió mi esposo Aquí está Vean nomás Lo voy a rellenar De Verdura Aquí tengo cebolla Chile poblano Tomate y cilantro Y acá jamón Queso amarillo Y queso Mozzarella Así lo quieren ellas Así lo voy a preparar Este lo vamos a revolver aquí en la verdura Pero quería que vieran Que verdura era la que teníamos Bueno pues aquí vamos a revolver esto Para de todos modos va a ir revuelto en el pescado amigos Así que de una vez que vaya bien revuelto Voy a estilarlos acá estos pescados Que se estilen Que no lleven nada de agua A ver Mira que bonita se ve esa verdura Mis dos gatos También quieren pescado Pero ya les di Bueno amigos Y también por último Tengo aquí Un poquito de tocino ya Frito Este también se lo vamos a agregar aquí Con todo y su grasita Porque no va a llevar No va a llevar mayonesa No va a llevar Mantequilla Va a llegar Pura Pues natural Como quien dice naturalito A ver Violeta Listo Ya listo Bueno amigos Vamos a echarle Aquí en el Ay que rico Ayudamos a plantar Aquí Vamos a Plantenle las moscas Porque ya saben que yo soy enemiga de las moscas Vamos a hacerle Ninguna se acerca Así Bueno amigos Como pueden ver Está Levantado el espinazo Aquí Hay que rellenarle bien Y después de rellenarle Con esta Con toda esta mezcla De Queso Jamón Queso amarillo Vamos a echarle Sazonador Al gusto Este ya no ocupa Nada de sal Porque ya trae todo Este trae todos los poderes Mágicos Yo uso este Este es sazonador Es muy rico Bueno A ver Violeta Ahora cortame un pedazo de Bueno amigos Pues mis hijas Querían Un gustito Y se los voy a hacer Pero me van a ayudar también Me están ayudando A ver Estamos peleando con las mosquitas Olleña O columbre Arriba de un Comal Así Yo lo voy a poner Arriba de un comal Porque le voy a poner Lumbre Para que esté más rápido Bueno amigos Aquí ya quedó El primer pescado A ver Alguien que le espante Las moscas ahí Porque estamos luchando Con el moscal Ya saben que el pescado Ya saben que el pescado está fresco Pero llama la atención La mosca Le gusta mucho Y lo vamos a poner aquí Como les dije Vamos a usar lumbre Porque mi esposo Se va a encargar De partir unos leñitos Para meterle lumbre Bueno amigos Ya estuvo nuestro pescado Quiero que vean Nada más La sabrosura De De no más Ya estuvo Riquísimo Ay Dios Ese juguito Es naturalito Del pescado Voy a echar al plato Voy a poner en el plato Para O quieren comer así Aquí Bueno amigos Ya salió Los pescados Ya quedaron Pueden Arrimar la cámara Mi vida Para que vean Mira no más Que sabrosura Huele delicioso Y luego les hice Unas tortillitas De maíz Recién hechecitas A mi me encanta Consentir a mis hijas Amigos Me encanta Consentirlas Porque les digo yo Que Cuando yo esté Viejita Ellos me van a consentir A mi Que eso si sé Que lo van a hacer Bueno hijas mías Coman A ver Ahí están las tortillas Quiero ver si les gustó Su invento Su Así como lo querían Ustedes A ver Voy Y a mi si me gustó Lo querían con tocino Con quesito Jamón Se ve que hay carnita Mira amor El cuerito No tiene escamas A ver Me voy a Servir yo también Pásame un plato Mi amor Ahí están Por favor Gracias No puede faltar La salsita La pelirroja De salsa Es la tatema Estoy viendo Que están despreciando El cuerito Del pescado Quieres un tequito Mi amor Yo te lo voy a hacer Las manitas Ok ¿Está bueno? Ajá ¿Está rico? Ajá Sí está Más chiquito Ajá Déjate un tequito El filo fresquecito Pues más rico Así lo voy a despedir Comiendo en familia Un rico pescado Fresquecito Porque mi esposo También está Atrás de la cámara Y tiene mucha hambre También Lo estamos Castigando Así que Nos vemos en el próximo video Dios me los bendiga Por todo su apoyo Dispídense mucho Y Pues ya está Un dedito arriba Si les gusta Y compartid Despídense Después Despídete mi amor Nos vemos en el próximo video Un portavoz para todos Teotrasis de todo Sí Abrazos Abrazos de pulpo Abrazos de pulpo Abrazos de pulpo